En la casona cultural Aquiles Nazoa, hacemos contacto con Elizabeth Suárez Paut, quien nos tiene información desde allá. Adelante Elizabeth, buenas tardes. Así es, gracias por el paso a estudio. En este momento nos encontramos desde la Casa Cultural Aquiles Nazoa, donde se lleva a cabo lo que es el Foro Internacional de Revolución y Cambio de la Nueva Época del Siglo XXI, donde el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, nos brindará detalles sobre esta actividad que se realiza el día de hoy en España y si pudiera indicarnos la participación que tendrán varios exponentes de distintos países, incluso Venezuela. Sí, bueno, tenemos invitados de los cinco continentes que se han unido a pensadores, activistas, venezolanos, para discutir sobre el tema que nos convoca. Revolución y Cambio de Época en el Siglo XXI. Bueno, es un llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro Moros a poner sobre la mesa la realidad tecnológica, cultural, económica, sanitaria que caracteriza al mundo actual y a las cuales tienen que adaptarse los movimientos revolucionarios, transformadores en el mundo. No podemos ignorar las grandes transformaciones que se han dado y que estamos asistiendo en este instante a su desarrollo en el mundo y están puestos sobre la mesa un conjunto de temas asociados a esta discusión que estoy seguro va a conducir a una reflexión profunda y enriquecedora, que puede ayudar a los pueblos, movimientos, agrupaciones y liderazgos del mundo a afrontar los desafíos de la humanidad en las actuales circunstancias. Venezuela modestamente en este aniversario número 30 del 4 de febrero envía al aniversario número 20 del 13 de abril, pues es escenario de estos debates de cara a las luchas del futuro, abrevando de nuestra historia. Hoy se están cumpliendo también 227 años del nacimiento del gran mariscal de Ayacucho, el hombre al que Bolívar confiaba en poder entregar el mando, el liderazgo de la revolución de independencia en el continente. Y también estamos por celebrar los 10 años de la última victoria electoral del comandante Hugo Chávez, de modo pues que confluyan números redondos en este 2022 que justifican de sobra el que podamos a la celebración acompañarla también de reflexión, de pensamiento para la acción. Fechas que han marcado un antes y un después en nuestra historia, como lo es el 4 de febrero de 1992, donde marcó un antes y un después, gracias al presidente eterno Hugo Rafael Chávez Fría. Sí, bueno, una fecha que sigue siendo objeto incluso de debate, de investigación histórica, que sigue arrojando luces sobre las realidades de nuestro país, del continente y del mundo. El 4 de febrero está estrechamente ligado al 13 de abril, son continuos, y el 13 de abril pues tiene su proyección también en el tiempo nuestro que nos corresponde vivir hoy, cuando hemos sido convocados en Venezuela por el presidente Maduro al ejercicio y aplicación de las tres R, la resistencia heroica del pueblo venezolano, el renacer de las políticas, de los mecanismos, de las herramientas para la consecución de los fines del pueblo, del Estado, de la Nación, de la revolución, y el revolucionarlo todo, revolucionarnos comenzando por nosotros mismos, revisar cuánto de lo que hacemos debe ser revolucionado realmente para no reproducir el orden de cosas que queremos transformar. Muchísimas gracias. Bien, eran palabras del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien brindaba la información con respecto a este foro que se debatirá. Muchísimos temas interesantes para este cambio en lo que es el siglo XXI. Es la información que tenemos hasta los momentos y con esto nosotros retornamos nuevamente al pasar los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.